¿Qué tal mi gente? Bueno, Mike Abasco responde a Antonio David Flores y bueno, vamos a intentar comentar. Yo ya sabéis que yo comento todo el tipo del cotillo que hay ahora mismo. Ahora mismo el cotillo que hay es este. Realmente hay una pequeña trifulca entre Antonio David y Mike Abasco o desde Antonio David hacia Mike Abasco. Y vamos a intentar ver un poquito por dónde puede venir un poco el tema, ¿no? Porque es verdad que ayer nos impactó a todo ver a un Antonio David bastante enfadado. Vamos a ver exactamente qué es lo que dice Mike Abasco en su Twitter. He hablado con ella también para obtener información de en qué cree que le está haciendo una crítica a Antonio David sobre su trabajo. Porque entiendo que tampoco hay mucha diferencia con lo que sostienen ellos, ¿no? Entonces me ha chirriado un poquito que de una información que ha dado que por lo que dice ella en poco tiempo nos lo vamos a saber y le darán la razón. Pero bueno, no sin antes de empezar deciros que os podéis suscribir, que es totalmente gratuito, darle a la campanita para que os puedan llegar los vídeos y darle like, ¿vale? Dicho esto, vamos con Mike Abasco. Escribe lo siguiente, vengo de Madrid con la información confirmada, es decir, que después de la mujer, la muchacha, sin entender muy bien, ¿no? Porque Antonio David estaba tan enfadado, vuelve a ir para allá, que sabéis que, bueno, tiene que viajar hacia allí para traerse la información de nuevo. Vengo de Madrid con la información confirmada, a la fábrica de la tele se le ha pasado un plazo y en breve se dictará resolución inadmitiendo a trámite el recurso contra la sentencia de despido de Antonio David. Resolución de inadmisión. Los insultos nos dan igual porque se va a saber en nada, ¿vale? Porque está recibiendo también bastante hate por el tema de ayer. Dicho esto, me dice, ¿vale? La propia Maica. Lo va a explicar a las 10 de la noche en su directo, así que se explayará para explicarlo con más detenimiento. Podéis verlo allí, ¿vale? Dicho esto, no es un defecto procesal, es un trámite ordinario. Ese ha sido el único error en la información que ha dado. Pero que esta información, lo único que pasa es que como no le ha llegado a Iván Hernández ni a Antonio David Flores, pues a ellos como que le ha podido, o a él, a Antonio David, como que le ha podido sentar mal, ¿vale? Pero yo sigo diciendo lo mismo que os he dicho en mis directos y sabéis que hoy soy sincero en este sentido. Yo creo que lo de Antonio David en contra de algunos youtubers de forma puntual que ha tenido, como tuvo conmigo, que ya luego lo hablamos, lo solucionamos y tal. Y ahora con Maika yo creo que vienen un poco que Marta Riesco que quizás le haya dicho en su momento, en mi teoría, no digo que sea así, no lo confirmo, pero en mi teoría es que Marta Riesco en su momento les ha dicho, mira qué vídeo me ha hecho, mira qué vídeo me ha hecho no sé quién, mira qué vídeo me ha hecho no sé cuánto. Y estamos pagando precisamente los que más hemos defendido, no solo a Antonio David, sino en su momento también incluso a Marta Riesco por el acoso que ha tenido en redes, ¿no? Y es algo que realmente no entendí ayer por parte de Antonio David, el hecho de incluso me sentí mal por Francisco porque vi que es verdad que ahí, joder, que coño, son amigos ellos, me considero también amigo de Francisco y la verdad que me sentí un poco mal porque lo vi que era injusto, porque por una tercera persona, en este caso por Maika Vasco, que para colmo tampoco es que haya matado a nadie, solamente ha sacado una información que le ha llegado a ella porque ha podido conseguir esa filtración, que le ha llegado 4, 5 días o una semana o dos semanas antes que a ellos, bueno, todo se sabrá tarde o temprano y la verdad que me he quedado un poco estupefacto en el día de ayer, ¿no? Entonces esta mañana no pude dar esta información con más detenimiento hasta que no hablase con Maika y digo, bueno, pues la doy ahora por la tarde y tal, ¿no? Insisto, no quiero, desde mi canal ya sabéis que no quiero guerras con nadie, todo lo contrario, digo lo mismo que esta mañana, es decir, si Antonio David Flores tiene la mosca detrás de la oreja con algo que no le haya molestado, que le haya molestado de Maika, Maika le va a coger teléfono, es decir, y tienen ahí de por medio a los dos, a alguien en común como es Francisco, que nos llevamos todos bien, entiendo, ¿no? Y que, o sea, quien le puede decir perfectamente a Francisco Antonio David que Maika de verdad, con ella no va a tener ningún tipo de problema y yo creo que se soluciona hablando de este tipo de cosas, creo que se podrían solucionar hablando Oye, mira, ¿qué te pasa? Mira, me molestó este vídeo, este directo que hiciste de no sé qué O sea, pues ella se lo explica y a lo mejor llega a un entendimiento Pero yo creo que esto no beneficia a nadie, ni a él, ni a las comunidades porque compartimos muchos seguidores y al final a la gente la dejamos descontenta y lo que puede pasar es todo lo contrario, que al final no es que se vayan de un canal a otro es que se vayan de YouTube, que es lo peor, ¿no? Por culpa de esta rencilla que estamos teniendo muchas veces entre unos y otros Entonces este vídeo lo hago un poco como el mensaje que ha dado más que nada para defenderse exactamente de la información, corroborar la información que tiene que solamente me dice Maika Vasco que el único error que ha podido cometer o que ha cometido es que no hay defecto procesal, sino que es un trámite ordinario Es la única palabra que en términos vocablos de abogacía, pues es lo único que ha fallado En el resto, dice que bueno, lo veremos y que esta noche en su directo Así que os remito a que si queréis verlo, ahí la tenéis, os lo explicará con más detenimiento Dicho esto y con el ánimo de que se solucione todo, que lo hablen por privado y lleguen a un entendimiento, me despido No sin antes recordaros que os suscribáis, que le den like, la campanita Nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo ¡Gracias! ¡Gracias!